Hola amigos, ¿sabéis que Kunipik tiene una gran gama de productos naturales? Pues me tenéis hoy aquí para presentaros los premios de esa gama Naturalis. Hay tres diferentes tipos para conejos que les encantan, son súper ricos y yo os voy a decir cada ingrediente de uno de cada uno de ellos y además quiero que acercaros para que los podáis ver, no los vais a poder oler pero es lo único que no vais a hacer, pero sí que vais a entender por qué el beneficio de estos productos. En primer lugar el Naturalis Treats, son estos daditos que están compuestos principalmente por heno, por col lombarda y por zanahoria. Y la novedad de este producto es que en el mercado es único, no hay ningún otro producto que esté hecho en daditos, como veis este de aquí. Pesan muy poquito, se conservan muy bien deshidratados y son un aporte extra fundamentalmente de fibra, que como bien sabéis les va muy bien al desgaste dental. En segundo lugar el Naturalis Delisius, es básicamente col blanca y col lombarda mezclada y deshidratada. Y en tercer lugar tenéis la ensalada natural. Este producto lleva, además de la col lombarda y la col blanca, zanahoria y remolacha. Básicamente para que entendáis lo que hemos hecho ha sido incluir el heno tanto en los treats como en la ensalada natural con estos productos deshidratados. Al deshidratarlos lo que hacemos es que los podamos conservar durante mucho más tiempo y los podamos transportar hasta vuestras casas, ya que en fresco fundamentalmente lo que contienen es mucho agua. Pues bien, el primero de estos componentes es el heno. Hemos hablado mil veces del heno. Es fundamentalmente lo que deben comer los conejos cada día. El heno es un aporte de fibra muy importante y además nos ayuda al desgaste dental. Eso en primer lugar. En segundo lugar la remolacha. Aquí la tenéis. La remolacha se sabe para la persona que es un potente anticancerígeno, pero no solo eso, además también es muy rica en fibra. Además es muy rica en hierro, tiene sodio, tiene potasio, por tanto es un extra mineral muy importante para cuando los animales son pequeños. Pues la col blanca es un producto súper interesante. Primero porque es un potente antioxidante, tiene vitamina E, tiene vitamina C, tiene niacina también que es la vitamina B3. Pero no solo eso, sino que además tiene muy bajo aporte calórico y por eso la hemos incluido. Es muy interesante para los animales que están en crecimiento. ¿Sabéis por qué? Porque tiene calcio, tiene fósforo y tiene magnesio, que son uno de los tres principales componentes de los huesos. Pero además tiene hidratos de carbono, no en exceso, y muchísima fibra, que como bien sabéis, para los conejos la fibra es muy muy importante para su sistema digestivo. Aquí tenéis también la col lombarda, es muy similar a la col blanca, lo que pasa es que tiene más contenido en azufre, también es un potente antioxidante, también es una fuente muy importante de fibra y es baja en calorías. Y por último la zanahoria, todo el mundo sabe que a los conejos les encanta la zanahoria, pero mucho cuidado, la zanahoria es muy rica en hidratos de carbono y como tal no es muy buena, no se debe incluir en mucha cantidad en la dieta, ya que les va a engordar y les va a producir trastornos digestivos. Sin embargo, en cantidades moderadas está muy bien, porque tiene muchos antioxidantes, tiene también vitamina A, tiene una cantidad importante de minerales, tiene vitamina E y tiene carotenos, que son los precursores de la vitamina A. Por tanto la zanahoria sí, pero en poca cantidad. Aquí nosotros la incluimos en la proporción necesaria en todos estos premios. Gracias por ver el video.